La Orden Ejecutiva 2020-066, que establece las nuevas disposiciones para contener la emergencia del COVID-19, incluye la apertura de los gimnasios. Los cambios entrarán en vigor mañana sábado 12 de septiembre. Nos dimos a la tarea de visitar el gimnasio personalizado The Perfect Workout. Allí nos recibieron sus dueños Fabiana Maya y Sofía Fonseca. Con ellos hablamos de la logística y el funcionamiento del lugar. De acuerdo a la Orden Ejecutiva, podemos operar con el 25% de nuestra capacidad. En este establecimiento vamos a estar operando entre 6 a 8 personas nada más, dividida entre su espacio. Hablamos con Amaya del protocolo al que se someten los clientes una vez lleguen al gimnasio. Es bien importante que primero, obviamente, se unte hand sanitizer o alcohol mayor a 80%, que está ubicado tan pronto entre en la puerta junto con una alfombra de desinfección. Luego de eso, va a ir a mirar las reglas que hay en el establecimiento de que todo está en orden para que ella se sienta segura y pueda efectuar su visita en el gimnasio. Luego se va a tomar la temperatura donde ella va a firmar y llevar un registro de la temperatura que lleva actual. Nos tiene que enseñar que trae dos toallas, una por si necesita hacer algún tipo de ejercicio en algún banco o en el suelo y otra diferente con la cual se va a limpiar su sudor. La mascarilla tiene que estar todo el tiempo puesta para que no haya una exposición. Tan pronto ella empiece, se le va a delinear una zona de entrenamiento donde va a llevar todos sus elementos a la zona que va a usar. Tan pronto lleve sus elementos, va a desinfectarlos antes de usarlos. Terminó su workout, vuelve a desinfectarlos y los deja en el mismo lugar donde lo cogió. Una vez salga se le dice a la persona que de igual manera se tiene que desinfectar las manos para que cuando llegue a su vehículo obviamente tenga todas las manos sanitizadas y así promovemos la salud, no tanto en el gimnasio sino a nivel externo lo que vaya a hacer después. En relación a la limpieza y la desinfección del gimnasio nos comentó lo siguiente. Hay una compañía que viene a desinfectar, verdad, todo, desinfección certificada por ellos. Una vez se certifique la desinfección, nosotros cerramos de 11 a 2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche para tener dos horarios donde se va a sanitizar todas las áreas. Para Noticias E360, Natalia Meléndez y Paco Reyes.